Tras seis días de sesiones, la quinta conferencia del organismo antitabaco de la Organización Mundial de la Salud ha finalizado en Seúl con el compromiso de 176 países de tomar medidas para reducir el consumo de tabaco en beneficio de la salud de sus ciudadanos. Uno de los principales logros de la conferencia de las partes del convenio marco para el control del tabaco ha sido la firma de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco que compromete a las partes a legislar y cooperar para erradicar esta actividad delictiva. Además la declaración de Seúl suscrita hoy solicita a los países realizar esfuerzos coordinados para el control del tabaco y no permitir que la industria tabacalera interfiera en las políticas de prevención y reducción del consumo. Estos días los representantes antitabaco del foro también han propuesto medidas prácticas como subir los precios de los cigarrillos para prevenir el consumo juvenil. Actualmente existen más de 1.200 millones de fumadores en el mundo aproximadamente un tercio de la población mayor de 15 años según datos de la Organización Mundial de la Salud que atribuye al tabaco aproximadamente 1 millón 200 mil muertes anuales. Les informo desde Seúl, Atahualpa, Merise de la Agencia EFE.